Era sábado y anochecía. Tendo estaba bien arriba en una de las ramas internas del gran árbol de mangos que lanzaba sombras difusas sobre el gran recinto. Las hojas temblaban a pesar de la falta de viento. Una flotó desde la rama y cayó sobre nosotros. Así comienza La espera de Goretti Chiomuendo, un maravilloso libro que podés encontrar en la biblioteca de la UCI. La posta literaria, un podcast de reseñas de libros que se pueden encontrar en la biblioteca de la UCI, con las voces de profesores y estudiantes. Hola a todos, soy Luisa Braña, soy alumna de la carrera de Comunicación Social y hoy les traigo La espera, una novela que transcurre en el distrito oeste de Uganda, en la ciudad de Oima y en el área rural. Alinda, la protagonista de 13 años, da voz a la incertidumbre y al miedo que se vivió durante los días finales de Idi Amin, mientras las tropas de este dictador y del grupo armado Los Libertadores, provenientes de Tanzania, pasaban arrasando con todo. A raíz de los conflictos armados, Alinda relata la transformación que sufre la vida de su familia y de sus vecinos, los cambios políticos, la escasez de alimentos y medicamentos, la inclemencia del tiempo en la selva, los intercambios culturales de los extranjeros, el impulso de la nueva vida, la fuerza de las costumbres ancestrales, las pérdidas y el duelo. La espera es la cuarta novela de la autora que nos trae Selva Canela, una editorial que participó de la Feria de Editoriales de la UCI en 2022 y que yo les propongo que la busquen en la biblioteca de la universidad y disfruten de un viaje a la selva africana, a sus sonidos, a sus comidas, a sus colores, a las palabras en el idioma original. Es una novela por momentos dolorosa, pero a la vez inspiradora. Yo sé que les va a gustar. La posta literaria es una producción de Poliedro Radio Universitaria. Poliedro Radio Universitaria.